Buenos días amigos, vamos a hacer un vídeo de una máquina Singer modelo 29K1 reparada para nuestro cliente. Lo vamos a probar, funcionamiento manual. Perfecto, vamos a enseñar el cosido. Bueno, ahí tenéis un pequeño vídeo de una máquina Singer 29K1 reparada, lista ya para servirla. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.